Música Hoy es jueves 29 de junio del año 2023 ¿Tú vives con quién? Con mi esposo y mi hijo ¿Mi esposo y mi hijo? O sea que no es hijo de él Bueno, nuestro hijo ¡Ay, qué susto me pegó! ¿Vivo con mi esposo? ¿Cómo se llama tu esposo sin apellido? Jorge ¿Y nuestro hijo? ¿Cómo se llama? Luis Martín ¿Cuántos años tiene? Seis ¿Y tú qué estás dispuesta a lograr hoy? Pues quiero aprender a manejar Bueno, en mi impulsividad Soy muy irascible Y muy impulsiva Con lo que personalmente En mi relación personalmente Impulsiva Irascible Listo ¿Quitamos eso? Sí, por favor Es lo mejor que interés Sí ¿Qué más vas a cambiar hoy? Soy muy ansiosa Y también O sea, soy muy ansiosa Y con la comida No pasa mucho Listo, ¿qué más? Pues en estos momentos Estoy atravesando un dolor muy difícil Y quiero Aunque lo he manejado muy bien Y estoy muy fuerte en estos momentos Pero sí quiero ya Digamos que asimilarlo un poco mejor ¿Y qué fue lo que pasó? El 24 de mayo Tuve una bebé el 15 de mayo La bebé duró solo nueve días Tenía con una cardiopatía congenita muy grave Con mi corazón Medio corazón no le funcionaba No le servía No se desarrolló Y mi bebé se llama Alma Listo ¿Qué más vas a lograr hoy? Quiero también ser Manejar también la dependencia emocional Y para que aprenda Usted Quiero hoy aprender a manejar de todo Quiero aprender a manejar la ira Quiero aprender a manejar La dependencia emocional Quiero aprender a manejar carro Quiero aprender No, no, es que cuento Aprender a manejar ¿Qué es eso? Quitar eso, sí Y quitémoslo ¿Qué más? Quiero ser más constante en las cosas Suelo ser muy importante Quitémosle más Quiero ser constante en las cosas Constante Exacto Exacto Listo ¿Qué más? Eso es lo principal Ay, suelo ser muy nerviosa O sea, desde que tuve a mi hijo Yo no me puedo subir a un carro Porque veo una curva Y me toca cerrar los ojos Siento que me va a estrellar O sea, siento que me va a morir Todo el tiempo Estrellada Sí, pero no vuelva a decir No me puedo subir a un carro Porque usted y yo sabemos Que sí se puede subir Lo que pasa es que le da miedo Sí Pero usted sí se puede subir Sí Sí Miedo de subir a un carro En las curvas Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Eso Hay tristezas Además de la del bebé Sí O sea, antes de quedar en embarazo Estaba muy deprimida Muy todo Como se estaban llevando las cosas Con mi esposa Entonces sí Pues En cierta forma Eso pudo haber influido En lo del bebé Ahora lo averiguamos Para que no vuelva a ocurrir Para que hoy cambie Y cuando el bebé Vuelva otra vez Ya vuelve en condiciones Bien distintas A las que lo estaban esperando Y perfecto Listo Cambiamos a Jorge Por un Oscar O dejamos el mismo Dejamos el mismo Entonces dejamos el mismo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Eso Oiga, pero usted se me ha ido bajando Usted se mueve y se baja Se mueve y se baja Escurridiza Sí, muy escurridiza Listo ¿Hay culpas? ¿Remordimientos? Sí Suelo Suelo Echarme la culpa En muchas cosas O sea Le doy vueltas Y vueltas Y vueltas Como al mismo asunto Y suelo reprocharme Porque no dije Porque sí Y me hago unos monólogos En mi cabeza Que No te imaginas Listo Quitamos eso también ¿Quién se ha muerto Que te haya querido? Pues realmente En la familia Nuestro círculo Es muy pequeño Y mi bebé Ha sido la primera Que Que falleció Por eso Nos pegó tan dura Toda la familia La bisabuela El bisabuelo No Como te digo Los más cercanos Son mis abuelos Maternos Y con la familia Mi mamá O sea Y son solamente Los abuelos Los seis tíos Y mi mamá Y somos nosotros Mi mamá Listo Entonces cierra los ojos Que voy a hacer un ensayo Voy a hacer un ejercicio Preparatorio Comprobatorio De exploración Psicoemocional Espiritual Muy sencillo Es un ejercicio De imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento Desde uno Hasta cinco Piensa en ese momento En el que te sentiste mal Triste Con miedo O enojada Y me lo dices Uno Dos Tres Si es de día O de noche Y por qué Estás llorando ¿Por qué Desociaron a mi bebé? ¿Por qué? Desociaron a mi bebé Vamos a hablar con él Porque Lo que murió Fue el cuerpecito Pero él es espíritu Y vamos a hablar con él Espiritualmente Intuitivamente Telepáticamente Salúdalo Y pregúntale Si va a ser Niño o niña ¿Qué iba a ser? Habla más fuerte Porque No se escucha bien Pregúntale Cómo se hubiera querido llamar Muy bien Pregúntale a Alma Que si ese era el día Que ella se tenía que ir Pregúntale ¿Qué te venía enseñar En esa vida tan corta? Te voy a mostrar Cómo es la comunicación Con Alma No habla Como yo hablo La comunicación A través de la mente Y te voy a mostrar Te voy a hacer Algunas preguntas Pero no me respondas Te quedas callada Yo te diré ¿Cuándo? ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre se escribe Con una N O con dos? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Te gusta el sonido de la lluvia? Ahora si te pregunto Y me respondes ¿A tu mente Iban llegando Las respuestas? Sí Así es como Alma Te responde A tu mente Salúdala Y pregúntale ¿Qué te venía enseñar? Amor propio Amor propio Amor propio Pregúntale Que si haya estado contigo No Alma Yo te voy a hacer Dos preguntas Que acostumbro Y me respondes A través de la mente De tu mamá ¿Tu mamá es fea O es linda? ¿Y es inteligente O tonta? Inteligente Ahora te pregunto Otra cosa Alma ¿Le vas a dar En esta vida Otra oportunidad A tu mamá De estar juntas? ¿En alguna otra Vida pasada Ustedes estuvieron De alguna manera Vinculadas? No ¿Por qué escogiste A tu mamá? ¿Qué te gustó De ella? Habla fuerte Alma Para yo escuchar Mejor La fortaleza Me gustó La fortaleza De mi mamá ¿La quieres Abrazar Espiritualmente? Dale un abracito ¿Le quieres mandar Decir algo A tu papá? habla fuerte alma porque esos audífonos no están bien le ama mucho a mi mamá y tu hermanito como te parece es hermoso y al abuelo Álvaro ¿qué le quieren mandar decir? alma repite más fuerte que es que a esos audífonos les falta sensibilidad yo lo quería conocer pues lo vas a conocer alma el abuelito en cualquier momento se va para la luz y tú lo esperas en la luz igual tu mamá tu mamá también se va para la luz dentro de 55 años la esperas en la luz tú solamente te fuiste primero que tu mamá y primero que el abuelito tú que conoces a tu mamá tú que estuviste con ella un tiempo ¿qué consejo le das hoy? ¿qué consejo le das hoy? y habla fuerte alma que recuerda que estoy muy lejos que siga adelante sigue para adelante pues grábale eso en la mente y en el corazón de tu mamá sigue para adelante ¿vas a estar esperando a tu mamá el día que ella se vaya? sí muy bien bueno ¿qué otro consejo le quieres dar a tu mamá hoy? habla fuerte porque esos audífonos de tu mamá como que se lo regalaron alma que sea feliz eso sí es lo más importante alma que sea feliz entonces ponle a tu mami bastante felicidad por todos los poros y que le salga por las orejas por donde tiene esos audífonos si las amigas le preguntan oye Joana ¿qué te está saliendo por las orejas? felicidad entonces ponle bastante mucha tu mamá era yo digo era porque eso termina hoy irascible impulsiva impulsiva le pones a tu mami en ese corazón un genio mejor que el que tenía aladino en una lámpara porque aladino tenía muy buen genio excelente pero aladino lo guardaban en una lámpara tú le puedes poner hoy a tu mami el mejor genio que encuentre en toda Colombia y se lo pone en el corazón le pones un genio paciente tolerante apóstol de la ciencia de la paz paciencia cariñosa sexy romántica sensual entonces alma le pones a tu mami ese buen genio listo ponle el mejor quítale ese mal genio que ella tenía que no sé de dónde lo sacó no sé quién le regaló ese diablo que tenía le quitas eso y le pones uno mejor que el de aladino paciente tolerante cariñosa comprensiva apóstol de la ciencia de la paz sexy romántica coqueta y tu mami queda espectacular bonita inteligente y buen genio mejor dicho como decía mi abuelo apague y vámonos que ya la encontramos queda súper ¿qué le queda faltando a tu mami? nada entonces ponle el mejor genio que encuentres alegre sonriente positiva tranquila cariñosa sexy romántica cuando esté lista tu mami me dices punto siguiente la comida tu mami tú lo sabes más que yo era un poquito ansiosa por la comida ocasionalmente pero ella quiere quitar eso ella quiere comer solo lo justo lo indispensable lo que necesita para la salud de ese cuerpo lindo que tiene ¿le ayudas con eso? listo entonces ajustale el comer retírale la ansiedad a tu mami linda que en vez de esa ansiedad que tenía disfrute ese cuerpo lindo con Jorge con tu papá que para eso se lo dieron para que lo disfrute bien sexy bien romántica ya lo está disfrutando maravilloso maravilloso para eso le dieron el cuerpo lindo para que lo disfrute con Jorge porque ya dentro de 55 años lo van a disfrutar los gusanos lo que quede pero primero que lo disfrute tu mamá bien sexy bien romántica bien alegre bien feliz tu mami también quiere ser constante en las cosas ¿le ayudas con eso? listo entonces dale bastante constancia que sea la mami linda Joana más constante de todas las Méndez que disfrute esos momentos de vida al máximo y tu mami tenía miedo a montar en un carro tenía miedo a las curvas en la vida actual o en alguna vida anterior ella tuvo algún accidente de auto habla fuerte alma que yo estoy muy lejos ¿qué le sucedió? y eso fue la vida actual o una vida anterior en ese accidente ¿ella murió? sí 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 murió y eso fue una época vieja o reciente bien ¿y quién más murió en ese accidente? alma en ese accidente que murió tu mamá ella estaba joven o vieja estaba joven estaba joven ahora que ya sabemos que eso fue en una vida anterior ¿le retiras a tu mami ese miedo? sí entonces retiraselo completo, total explícale que eso fue en una vida anterior punto siguiente punto siguiente tu mami a veces se echaba la culpa de todo y tú sabes que no tenía la culpa de todo entonces ¿desculpas a tu mami? ¿le quitas la culpa? listo quítasela toda alma lo que tu mami me dijo que quería cambiar ya quedó listo hazle un examen bien completo por si tu mami necesita cambiar algo más todo sí lo que sea lo que sea y lo que sea ¿Encontraste algo? Que sea más amigable Habla más fuerte Alma que esos audífonos de tu mamá ¿Quién sabe quién se los regaló? Que sea más amigable Estamos abrigados, ¿cómo así? Yo no entendí Que sea más amigable ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Aplausos, Alma! Dígale a su mami que a partir de hoy sea bien amigable Estamos de acuerdo en eso que acabas de decir Ponle bastante amigabilidad a tu mami en ese corazón Bastante, bastante Bien amigable Y como ya le pusiste un buen genio, el mejor Ya le va a quedar más fácil ser amigable ¿Encontraste algo más, Alma? Alma ¿Cuántas semanas? ¿Cuántas semanas alcanzaste a estar con tu mami? 39 ¿Cuántas? 39 Ah, no, 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 muchas Vea Hagamos un negocio, Alma Un abracito Por cada semana O sea, 39 abracitos ¿De acuerdo? Sí Entonces, que la mami los cuente Mientras yo tomo café Joana, cuenta los abracitos de Alma Son 39 Y abrázala tú también No, más largos No, 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 no Abrazos Otra Cinco Muy bien Seis Siete Muy bien Ocho Nueve Diez Diez Onze Doce Doce Treze Quatorze ao Quatorze Quince De Ngase 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Muy bien. Ahora te hago otra pregunta, Alma. ¿Van a venir más hermanitos a acompañar a Martín? Sí. Muy bien. Entonces dile eso a tu mami. Entonces, ¿quieres continuar ya tu camino en la luz y despedirte de tu mami con mucho amor y mucha alegría? Sí. Entonces, apenas ya te vayas a ir, despiertas a tu mami bien feliz. Que esa sea la despedida. Yo me despido ya, Alma. Vete en paz. Hola. Hola, ¿cómo estás? Cuente, ¿cómo se siente? Sí, no sé si me hubiera quitado un peso de ti. Te quitaste un peso de ti. Como si me hubieran quitado una maleta. Así me siento. Bueno, ¿y tu genio cómo lo sientes ahora? Me siento tranquila. Entonces, te hago la pregunta que le hago a todas las llaneras felices. ¿Permites compartir la experiencia con otras felices? Claro que sí. Bueno. Señor. Entonces, te mando la película al correo. Y me despido. Vale. Doc, eres muy amable. Gracias. Adiós. Chao. 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 ¡Gracias!